Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer papas con judías y fideos. La receta la tenemos en Cookidoo, pero bueno, ya sabéis que no hay ningún tipo de problema porque para los que tenéis Cookidoo como para los que no, tanto si están en Cookidoo como si no, nosotros siempre os ponemos los ingredientes y el paso a paso para que podáis realizar la receta sin problemas. Os digo, la receta esta es para 6 raciones. Ya sabéis, si queréis hacer para menos, pues la mitad de ingredientes, mismos tiempos, mitad de ingredientes, ¿vale? Os digo, 100 gramos de cebolla, 100 de pimiento verde, 2 ajos, 50 gramos de aceite. Nosotros ya sabéis que ponemos menos aceite del que nos pide la receta, entonces pondremos menos. 500 gramos de patatas chascadas, una cucharada de sal, una de pimentón, media de comino, en casa el comino no nos gusta, entonces yo no le voy a poner comino. Un pellizco de hebra de azafrán, una hoja de laurel, 100 gramos de fideos, yo voy a poner de los gordos, pero podéis poner de los finos, o sea, de los que queráis, eso es indiferente. 900 gramos de agua y 400 gramos de judías rojas cocidas en conserva que estén escurridas, ¿vale? Vamos a empezar a cocinar. Bien, pues vamos a empezar a cocinar y nos dice que pongamos en el vaso los 100 gramos de cebolla. Siguiente, el pimiento verde, los dos dientes de ajo, 50 gramos de aceite, pondremos 40, ¿vale? Vamos a poner a cero, a cero, pondremos 40, 50 me parece mucho y 40 algunas veces también, pero bueno, 40. Siguiente, tapamos, 2 segundos a velocidad 5, vamos a trocearlo todo. Muy bien, el troceado ya sabéis, como os he dicho otras veces, que os gusta más troceado, pues lo ponéis más tiempo, que os gusta menos, pues lo ponéis menos, ¿vale? Vamos a poner el cestillo en lugar del cubilete, 5 minutos, 120 grados, velocidad 1. Vamos a hacer el sofrito. Bien, pues ya está. Le damos a siguiente y nos dice que añadamos las patatas. Siguiente, una cucharadita de sal. Ponemos una cucharadita de sal. Siguiente, una cucharadita de pimentón. Una cucharadita de pimentón. Siguiente, el comino, ya os he dicho que como aquí no nos gusta, no lo vamos a poner. Un pellizco de hebras de azafrán. Vamos a poner un pellizquito de hebras de azafrán. Siguiente, el laurel. Ponemos el cestillo en lugar del cubilete. 5 minutos, 120 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Vamos a rehogar. Bien, le damos a siguiente y nos dice que añadamos los fideos. Añadamos los fideos. Siguiente, 900 de agua. 900 de agua. Siguiente. Ponemos el cestillo otra vez. Y cocemos 20 minutos, 98 grados, giro inverso, velocidad cuchara. Vamos a cocinarlo. Bien, pues ya está. Le damos a siguiente y añadimos las judías. Siguiente. Volvemos a poner el cestillo. 5 minutos, 98 grados, giro inverso, velocidad cuchara. Vamos a cocinar con las judías. Bien, pues ya está. Ahora nos dice que pongamos en una fuente y a servir. Vamos a ponerlo en la fuente y vamos a servir. Así. Así. Qué pinta que tiene. Así. No sé si lo veis bien. Vamos a ponerlo para que lo veáis mejor, ¿vale? Mirad. Así. Qué pinta. Qué bien huele. Bueno, pues ya veis. En qué poquito rato preparamos unas papas con judías y fideos en nuestra Thermomix. No me acordaba si eran judías o eran alubias. Es lo que ponía la receta. Papas con judías y fideos en nuestra Thermomix. Un plato calentito ahora que ya se nos echa el frío encima. Y nada, pues eso. Recordaros que subimos vídeos al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis, que le deis a me gusta y comentarios, pues lo que os digo siempre. Ideas, recetas, consejos, sugerencias. Acepto sugerencias para las recetas de Navidad. Ya os lo dije el otro día que ya sabéis, el año pasado hicimos entrantes, hicimos primeros platos, hicimos bebida, hicimos dulces y este año no sé qué os apetece. Entonces, si se os ocurre algo, ya sabéis, aceptamos todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!